¿Por qué estás triste? Dime por qué, veo en tus ojos pena y dolor Qué negras nubes te hacen sufrir, siento llover en tu corazón ¿Por qué tan lejos miras por qué o algo presientes que sea fatal? No llores vida, me harás llorar y nuestro llanto nos ahogará No llores vida, me harás llorar No llores vida, me harás llorar No llores vida, me harás llorar y nuestro llanto Sé que en la vida hay que luchar y siendo pobres con la cruz Pero tu amor, mi amor, vale más Por eso pido no sufras más Si es por el hijo que estás así, sé que esa lágrima ya llegará Y en sus ojos nos traerá una mirada llena de amor Pero no, Dios, me harás llorar Pero no, Dios, me harás llorar Pero no, Dios, me harás llorar No llores vida, me harás llorar